La Legión del Turia Buenas chicos, bienvenidos un día más al canal de La Legión del Turia Toca vídeo de unboxing y en esta ocasión traemos algo especial Ya sabéis que hasta el momento este tipo de cajas no existían en el juego Y esta sería la primera de ellas, aquí veis por ejemplo CPE-01 Esta es la primera, es una caja que incluye dos miniaturas Con una pose alternativa a los originales Que en este caso tanto Spiderman como Octopus Iban en la caja básica, en el core Pues bueno, esto es una caja que al fin y al cabo viene a representar Una escena entre héroe y villano archienemigos Por decirlo de alguna manera, aquí traéis lo de los rivales Entonces en este caso ya os digo, es la primera caja, la primera expansión Pues bueno, quieren representar de esta manera Pues bueno, la enemistad que tienen estos dos personajes del universo de Marvel Y después además viene acompañado de una especie de diorama Una representación con escenografía Que bueno, que luego seguramente le podamos dar quizás algún uso para nuestras mesas de juego Aparte de que por supuesto, que queréis que os diga, voy a acercarlo Pero lo que es la escena, a mí me parece una escena muy chula Además, bueno, en el caso de Spiderman quizás no necesitábamos poses diferentes Eso no quiere decir que esta pose esté chula Pero en el caso de Octopus, pues bueno, teníamos el Octopus con los brazos cruzados Que creo que estaba por aquí El Octopus con los brazos cruzados Y ahora tenemos este Octopus ya elevándose sobre sus, pues bueno Sobre las patas estas metálicas que tiene Nada, si os parece, menos rollo Y vamos aquí de la cuestión que simplemente, pues bueno Es haceros un poquito el unboxing Y enseñaros de cerca que contiene esta caja Sobre todo, pues enfocado a aquellas personas Que a lo mejor, pues no se han decidido del todo A comprarse esta expansión Pues bueno, a ver si podemos darle un poquito de orientación A este tipo de personas Para que bueno, definitivamente, pues opten por comprársela O al contrario, acabe de firmar su sentencia de muerte Y con ello ya pasan completamente de lo que es esta expansión Bueno, ya me estoy dando cuenta de cosas importantes Fijaros Tema cartas Bueno, son dos cartas que no sé si se aprecia 100% con la cámara Yo creo que sí que se apreciará Vale, fijaros, tiene esta especie de brillo Conforme enfocas lo que es la cámara Lo que es, perdón, la carta del personaje Desde un lado o de otro Pues fijaros que brilla Vale, tanto la cara dañada Como la que no es dañada Vale, cosa que está muy pero que muy guapa La verdad me hace recordar Mis tiempos en el colegio Con los cromos que, bueno, pues tenían este tipo de brillo Vale, y aquí tenemos el Octopus Más de lo mismo Vale Después Aquí incluimos tres cartas Vale, son tres cartas De tipo tácticas Vale Como podéis ver Bueno, pues bien conocidas Y bueno, pues a continuación Lo que nos falta es ver Pues lo que viene siendo el contenido en plástico Que al fin y al cabo es el motivo de nuestra enfermedad común, chicos Para que nos vamos a engañar Vale, vamos a sacarlo que hay bastantes matrices Bueno, ya estoy viendo cosas muy chulas Por ejemplo, las peanas son una auténtica burrada Vamos a empezar, si os parece bien Por lo que vienen siendo las minis Y luego el diorama Mira, fijar La peana Del Dr. Octopus Impresionante Está sobre una especie De... Bueno, pues no sé si viene siendo una losa Una especie de... Bueno, al fin y al cabo Representa el logo de Industrias Oscorp Y nada La verdad es que está impresionante Luego cuando lo montemos Lo apreciaremos muchísimo mejor Pero esta miniatura Nada tiene que ver con la otra pose Yo he de decir que la otra pose a mí me gusta Así con los brazos cruzados Y con lo que vienen siendo los tentáculos Ahí un poquito a punto Me gusta Pero esta pose Es diferente Vale Y por otra parte Tenemos aquí Pues no sé si es el... El tercer Spiderman básico Que sacan, ¿no? Sacaba el del core El Amazing Spiderman Y ahora este está Pues bueno De aspecto diferente Pues bueno, a ver Hay que... No hay que quitarle protagonismo Al protagonismo que tiene Spiderman En el universo de Marvel Y a los seguidores de los cómics Pero bueno Yo creo que ya está bien, ¿no? Vamos a sacar otras miniaturas diferentes Nada Pedazo mini La verdad es que está muy chula Peana de arte alternativo Que eso la verdad es que lo buscamos siempre en el juego Porque todas las peanas son prácticamente las mismas Y bueno, aquí tenemos Con la telaraña Con las explosiones tácticas Y bueno Ya cuando la montemos Podremos apreciar un poquito en 3D Todo lo que es la mini Pasamos, os parece bien A El tema escenografía El tema ideograma Como podéis ver Pues bueno Se tratan de una especie de De vigas Unos pilares Que están ahí como una especie de De fábrica un poquito destruida No sabemos bien Si es por ellos mismos O si es por ejemplo Que ya estaba destruida Vale Aquí tenéis Lo que es la parte de detrás Por donde unen las juntas Y bueno Fijaos aquí también El nivel de detalle Que chulo Tenemos aquí Un par de barriles Vale Aquí también tenemos una especie Pues también de De soporte de pilar Y luego ahí tenemos Una grúa Vale La grúa Si la localizamos En lo que es La parte del Deograma Fijaos que está Como por detrás ¿No? Es esto que estaría Ahí detrás La verdad es que yo no lo había apreciado Hasta que no lo he visto aquí delante No lo había apreciado Que estaba Que existía esta grúa Y lo último Ya vendría a ser Siendo lo que es La base Donde podremos Colocar Ambos dioramas Perdón Ambas peanas Para ya completar Lo que es el diorama Tenemos también aquí Una especie de tela de araña Que iría colocada Arriba de Spiderman Que está Pues bueno Un detalle más chulo Vale Y aquí tenemos Pues bueno La palabra Del cartel de industrias Rota Fijaos también Todo lo que es este Este entramado De pues bueno Al fin y al cabo Lo que hace soporte Para luego colocar el suelo Esto ya los que se dediquen A la obra lo entenderán Pero bueno Es esta especie de Pues palos metálicos Que soportan Lo que es la estructura Del suelo Y bueno Pues nada Vamos a montarlo Si os parece Vale Aquí tampoco hay que comentar Nada de cartas Porque las cartas Son las que ya son conocidas Lo único Es que pues contienen El dibujo El alta alternativo Así que si os parece Vamos a montarla Y os la enseñamos Ya acabadita de montar Ya lo tenemos montado La verdad es que No ha sido muy costoso Vale Lo he de decir todo Brutal O sea A mi personalmente Me encanta Me gusta muchísimo Este Este Diorama Bueno A ver Es una buena idea La verdad Al fin y al cabo Pues bueno Estamos en el juego Porque nos gusta el juego Lo disfrutamos Jugamos Las miniaturas son una pasada Pero también está El componente colección Que bueno Yo por lo menos Soy así Y las miniaturas Estas las estoy coleccionando ¿Por qué? Porque me gusta Marvel Y me encanta Este pedazo de miniaturas Que está sacando Atomic Mass Games Entonces Eso Primera puntualización Esto Es puramente De coleccionista Son cartas alternativas Y son miniaturas alternativas Con diferentes poses Pero aparte Esto Cuando empecemos a pintarlo Y cuando lo tengamos En nuestra vitrina Es una pasada O sea A mi me parece Vamos Una buena idea Además Es lo de siempre Esto no estamos obligados A comprarlo Cada uno Que lo compre Si quiere Vale Yo lo compro Por lo que os digo Pintado A la vitrina Y queda una escena De dos enemigos Espectacular Puntualizaciones A ver Si que me gustaría comentar Que tened muchísimo cuidado Con el montaje Sobre todo Con lo que es La tela De la araña De Spiderman Y después Esta parte de aquí De la grúa Porque a mi por ejemplo La parte de la grúa Se me ha roto un poquito No se porque En que momento del montaje Se me ha partido Bueno al final Lo he podido solucionar Cuando lo pinte Me tendré que acordar Pero bueno Salvo eso El montaje de lo que es Este diorama Espectacular Vamos a acercarnos Un poquito A lo que son Las minis Bueno Aquí tenemos Spiderman Pues eso Una pose muy dinámica Sorteando un poquito Una explosión Y con la mano derecha Pues lanzando La tela de araña A Octopus Octopus Que queréis que os diga O sea Me parece impresionante La miniatura Me ha encantado Desde lo que es La peana Hasta lo que son Los extremos distales De cada uno De sus tentáculos Es que es Una pasada De miniatura Me encanta La pose Y define muy bien Pues bueno Lo que es Octopus Vale Tiene brazos de sobra Con unos va caminando Con los otros Va lanzándote cosas Disparándote Está espectacular Y bueno Lo que es en sí El diorama Aparte De lo que es La estructura básica Ya os digo Con las dos miniaturas Que se quitan y se ponen Vale Esto ya me imagino Que lo habréis ido viendo Contiene también Pues bueno Dos toneles Dos especies de barriles Para que los pongáis Donde queráis Y después también Pues vigas De sobra Para bueno Para usar En este mismo diorama O por ejemplo Para usarlo Para decorar peanas grandes Como por ejemplo La de motorista fantasma La de Hulk Que pues este tipo De cosas le caben Y le podrían ir bien Otro aspecto a destacar Vale Porque no es todo Lo que reluce Yo me pensaba Que lo que es el diorama 360 tenía contenido Pero después A la hora de ir montándolo Me he dado cuenta De que no Es decir Por aquí Si os dais cuenta No está acabado Por lo tanto Este elemento De escenografía No va a ser del todo Al 100% útil Para una mesa Chula A la hora de jugar Es más Para lo que os digo Decorar una esquina De una vitrina Más que para usarlo Lo puedes usar Por supuesto Pero te va a quedar Lo que os digo Esta parte de aquí detrás Hueca Que a mi Es un detalle Que no me ha acabado De gustar Yo creo que podrían No les costaba nada Hacer dos pilares más Y acabar de rellenarlo Al 100% Pero bueno Ya os digo Compra para todo Aquel jugador Que pues quiera tener Poses alternativas De dos héroes O villanos Pues que le gusten mucho Como son el Doctor Autopus Y Spiderman Cartas alternativas Que bueno Para los frikis Pues nos gusta Todo lo que es alternativo Todo lo que es diferente Y todo lo que a lo mejor Yo puedo tener Y a lo mejor Otra persona no Pues ya sabéis Que ese plus De ser diferente Pues siempre A veces es buscado En el hobby Y nada chicos Yo que quise que os diga Me gusta mucho Deseando ver El siguiente panel Este de rivales Que sacará en un futuro No me lo puedo imaginar Porque aquí van pegando Un poco tumbos Pero bueno Ya sabéis Si os gustaría Algo en concreto Ponerlo en el comentario Y entre todos opinamos Pero bueno Ya sabéis que aquí Rivales acérrimos Rivales Archienemigos Pues hay un montón Pero bueno A ver que opináis Que sacan en un futuro Nada Espero que os haya sido Muy útil el unboxing Y nos vemos Próximamente en el canal A ver si con suerte Pintamos estas dos pedazos Miniaturas Sobre todo Yo tengo muchas ganas De Octopus Y bueno Pues en un futuro Verlas en el canal En la mesa de juego Hasta luego chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!